Un nuevo caso de filtración de imágenes íntimas remesa el espectáculo. Esta vez, las actrices Antonella Ríos e Ingrid Cruz y la periodista Rayena Araya son las afectadas. Si no está al tanto de lo sucedido, atención al siguiente informe. ¡Suscríbete al canal! No puede estar pasando esto, no puede pasar, no puede volver a pasar por respeto a las mujeres. O sea, por respeto a todas las mujeres. En el fondo yo quizás de alguna manera me lo puedo tomar quizás un poco mejor, pero no tendría por qué hacerlo. Estoy súper molesta así y voy a hacer algo al respecto. O sea, fue una exposición del 2007, las fotos fueron del 2004. Y claro, o sea, es súper violento, sobre todo cuando el contexto es otro. Si uno está preparado, uno se programa por último para entender que esas fotografías podrían eventualmente ser responsabilidad de uno y que se filtren. Si bien esta vez solo fueron tres imágenes filtradas de cada una de las afectadas, en esta ocasión no se trató de fotografías tomadas en un contexto privado o enviadas desde un teléfono móvil, sino más bien publicadas en un portal de internet. En honor a la verdad, las fotografías que hoy complican a las tres figuras nacionales formaron parte de una exposición llamada Pechos, que montó el periodista y fotógrafo Daniel Olave en el 2007, y en la que se exhibió solo los senos de las modelos, sin mostrar su rostro. Por lo mismo, y en exclusiva para intrusos, acompañamos a Antonella Ríos a estampar la denuncia en la brigada de cibercrimen de la PDI. Voy a, sí, voy entrando justamente a hacer la denuncia con respecto a las fotografías que se filtraron. Estoy concentrada en eso, así que estoy pendiente de también tener recuerdos de fechas, cuando fue, porque esto pasó en un contexto de unas fotografías hechas por una exposición de puros pechos, de diferentes tipos, desde mujeres que habían perdido un pecho, o sea, tenía un sentido y un contexto. Se sacó de contexto, se publicó, y yo vengo a dar, por supuesto, la, digamos, mi declaración, mi denuncia. Han pasado 11 años, entonces es muy raro, me llama la atención que se publiquen ahora. Quiero saber por qué y quiero saber quién. Otra de las afectadas fue la periodista Rayena Araya, quien a la salida de su programa radial, no quiso conversar con la prensa y referirse a lo sucedido con las fotografías. Rayen, ¿puedo hablar un poquito sobre las fotografías? ¿Qué te parece lo que había salido por acá también, que había salido por las fotos? Rayen, abre un poco. Ahí se va Rayena Araya. No puedo decir que se confesan nada con la prensa. Salió rauda desde Radio Vio Vio. Por su parte, Ingrid Cruz prefirió dar a conocer su molestia con lo sucedido a través de un comunicado oficial de prensa, del cual se desprende lo siguiente. La divulgación de dichas fotografías en los temas de la televisión, pero llama la atención que sea la segunda vez que dichas filtraciones afectan el trabajo de Daniel Olave, ya que hace un par de años nuestra panelista Alejandra Valle también se vio afectada por la misma situación. ¿Están nuestras figuras televisivas realmente expuestas al realizar trabajos que implican desnudo? ¿Cómo reaccionar ante una filtración de este tipo? Para las mujeres, y esto no que no suene machismo, pero para las mujeres esas cosas son distintas que para nosotros. Y además no eran para que las viera yo o las viera usted y todo el mundo, era para una cosa muy específica. Entonces eso es una mariconada, es una cobardía. Y yo, perdón, pero yo estoy en contra de eso. Si bien es claro que existen distintas posturas para enfrentar este delicado caso de filtraciones, es importante entender que cada figura pública tiene su propia manera de llevar el tema. Antonella, por su parte, prefirió pedir asistencia a la justicia, y tras interponer su molestia en el estamento correspondiente, prefirió la prudencia en los detalles del procedimiento. Hice la denuncia, pero no puedo referirme a los detalles de la misma. ¿Pero se sabe más o menos cuánto se demorará la investigación o hay algún dato? No, eso es algo que, eso no tengo ninguna certeza, no tengo claro eso. Pero voy a estar atenta, hay que estar atento, hay que estar pendiente. ¿Me informaron si alguien más había realizado la denuncia? Nada. No, nada, no tengo ninguna información, sí. Así que voy a, es cosa de estar ahí atento y ver qué pasa, qué pasa con la investigación. Ingrid Cruzis me mandó un comunicado de prensa diciendo que estas fotos se habían tomado en otro contexto, pero que iba a seguir la fuerza legal. ¿Tú no has tenido dentro de este momento comunicación con nadie? Con la Ingrid, sí, hablamos con respecto a esto, estamos las dos súper molestas, entonces estamos como en la misma línea de descubrir qué fue lo que pasó exactamente y por qué se subieron las fotos. ¿Y usted qué piensa de este tipo de filtraciones? ¿Qué tan legítimo es el uso indebido de imágenes una vez que éstas se encuentran realizadas? Como siempre, los detalles e implicancias de lo sucedido las revisamos en nuestro panel. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Intrusos. Hoy partimos el programa con un tema tremendamente polémico, el cual debemos decir que tenemos dentro de nuestra entraña como intrusos, porque Alejandra Valle es parte del grupo de celebridades que se fotografió desnuda. Es la misma sesión. Esta historia que en el año 2007 Alejandra Valle le hizo un antes y un después en su propia vida. Ale, quiero partir contigo porque he leído tus declaraciones y me imagino que tienes un punto de vista que quieres compartir con nuestra gente. Sí, mira, a mí lo que primero me gustaría decir, porque nos han llegado muchos mensajes de ¡Ay, qué tiene! Son fotos lindas, se ven ricas. ¡Ay, pero...! Mira, digan lo que quieran. Estas fotografías fueron tomadas en un contexto para que se mostraran nuestras pechugas, para que no se viera nuestro rostro, para que nadie supiera de quién pertenecían esos pechos. Tenían un contexto particular que en un primer instante del año 2004, han pasado 11 años desde esto. El año 2004 nosotros nos sacamos esas fotografías para un libro que se iba a llamar Pechos y cuyo sentido era muy lindo porque tenía desde que ver con la salud, había muchas mujeres con cáncer que se sacaron fotografías, fotografías que ahora deben estar en manos de esas personas que filtraron estas, que filtraron estas porque ellas son famosas, pero esas mujeres anónimas también que están ahí, que son más de 100 personas y que a lo mejor no son tan anónimas. Yo no tengo idea de quiénes son. Puede haber otras famosas también. Esas personas saben que estas fotografías en estos momentos están en manos de personas que las usurparon de alguna manera de Daniel Olave, que es un periodista en quien nosotras confiamos, que a quien nosotras nos sacamos esas fotografías. Y que yo te digo, después de que a mí me pasó el año 2007, yo pensé que le iba a tomar los recuerdos necesarios para que esto no volviera a pasar. Me doy cuenta que o tenían esa fotografía guardada desde el año 2007 y no sé qué estaban esperando para mostrarla, o Daniel ahí se condoreó mal, negligentemente, esas fotografías se las pudieron sacar a través. ¿Tú te pudiste comunicar con Daniel luego a la filtración de tus fotos? Sí, yo hablé con él ayer porque me llamó, yo hablé con la Ingrid Cruz primero, también hablé con la Antonella obviamente, que es mi compañera de trabajo también. Las chiquillas, mira, por ejemplo, la Antonella no estaba tan angustiada, pero sí estaba enrabiada, o sea, con una rabia, con unas ganas de decir, por Dios, violaron mi intimidad, me robaron estas fotografías, que yo me las saqué con un contexto de ayudar, un contexto artístico y social, no es cierto, importante, cultural, y resulta que ahora están siendo utilizadas para otra cosa, mostradas como no tenían que ser mostradas, y más encima viralizadas. Porque aunque la página web que es Infames, no es cierto, que las publicó, aunque las haya bajado posteriormente, esas fotografías ya se viralizaron. O sea, perdóname, por WhatsApp andan corriendo las fotografías, ya da lo mismo que estén o no estén en la página, a mí de distintos números me han llegado las fotografías, a la gente en su casa seguramente también, por las redes sociales sí, pero Ale, tú partiste contando un poco la historia, dándonos el marco de esta historia, que es muy importante, porque claro, a ver, esta fotografía, si bien no se hizo el libro, tengo entendido, sí salió a la república a través de una exposición, pero exposición donde solamente aparecía el torso, aparecía el pecho de las mujeres, no se veía la cara, o sea, probablemente nosotros habíamos visto esas pechugas, perdónenme la expresión, pero no la cara, que era el acuerdo que había entre usted y Daniel Olag, entiendo. Exacto, es un acuerdo de palabra, tengo que decirlo, pero nosotras confiamos al nivel de que no firmamos ningún papel, estúpidas todas, más de 100 mujeres que no firmamos ningún papel, sí, somos tontas, yo lo confieso, en ese aspecto me siento muy, perdón que lo diga en buen chileno, me siento la reina de las hueonas. Pero con un fin así. Pero es que claro, uno no vio eso, no vio maldad, de hecho estaba en otro contexto también, en el año 2004 no había redes sociales, no te troleaban, no existían, todavía no se habían filtrado las fotos en hot, ahora Ale, pero es que yo quiero saber Ale, ¿qué dice la persona responsable hoy? O sea, ¿qué dice Daniel Olag acerca de esta situación Ale? Yo quiero que tú me cuentes lo que él te comentó y qué va a pasar con las famosas y las acciones legales, José, que van a tomar. Valeria Torres dice, cero respeto a las mujeres en este país, yo creo que nosotros sí podemos hacer algo de ahora en adelante, porque ahora como que vamos a decir, oye, sí, las fotos se viralizaron, me están llegando por los teléfonos. Nosotros, y usted en su casa, tienen la opción de no ver esa fotografía, porque si usted ve esa fotografía... O lo abre. O lo abre, usted se va a hacer parte de eso. ¿Aún así usted lo vea sola, en su pieza, por copuchenta? José, es como lo mismo que sucede cuando te roban, te hacen un asalto y te roban una cosa de tu casa, que es un adorno, por ejemplo, que tiene una marca que realmente es de la familia o alguna cosa que es muy privada, y después se vende y alguien lo compra, robado, también es cómplice. Es exactamente lo mismo. Muy honesto, ahora voy a leer otro Twitter. Vamos, ahí dice, Haza, yo hago intrusos, que el ataque por ayudar, ustedes salgan trasquiladas. Y hoy estén pasando malos ratos, ánimo y fuerza. A mí me acaba de pasar que cuando escucho a Guaguito y Guaguito dice como, no, las fotos ya están viralizadas, yo dije como, oh, las quiero ver. Las quiero ver, no porque quiero así como siniestro ver los pechos de la Antonella, sino que las quiero ver porque es noticia, porque es de lo que se está hablando. Pero después dije, ¿por qué las tengo que ver si mi vida no va a cambiar? No voy a ser más inteligente, ni más tonto, ni voy a participar más en el debate porque las veo o no las veo. Entonces lo que hay que hacer es no verlas. Si a usted le llega, no las vea. Ese es el único grano de arena con el cual nosotros podemos cambiar un poquitito. Y mucho menos la difunda. Eliminarla, no vendiarla. Claro.